¿Por qué no sé lo que dices tú? Dígalo, porque siempre me quisiste Dígalo, donde se me tuviste Dígalo, que no te da la hermosa Dígalo, que yo te diste hecha Dígalo, porque no se lo dices Dígalo, que en su dinero viste tú Dígalo, que dices como cierto Dígalo, que todavía es de pensarte Dígalo, como no me viste Dígalo, que a él te debes ir Dígalo, porque no se lo dices Dígalo, que en su dinero viste tú 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 ¡Luisa!